Estamos dando inicio a lo que es la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Por eso nos reunimos allá aquí en esta ciudad, a la entrada de la ciudad en el Monumento a la Madre. Y de allí, ahí bendecimos los Ramos. Nos hemos venido para acá a la iglesia a celebrar la Eucaristía de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y al final también terminamos con la bendición porque mucha gente no había ido a la procesación. Todavía no habían bendecido sus Ramos. Bueno, esta semana es llamada la Semana Mayor, Semana Santa. Es donde arranca todo lo que nosotros tenemos como el calendario litúrgico con lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Especialmente con la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Lo iniciamos con el Domingo de Ramos, Ramos precisamente con el signo que tenemos así de los Ramos. Que lo hemos traído en la procesación, lo hemos atendido en la misa. Que representan un poco el triunfo de Jesús cuando iba entrando a Jerusalén. Que también le atendieron Ramos para su paso. Y así con ello nosotros damos inicio con lo que es la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Que lo celebramos despacio durante todo lo que es la Semana Santa. Todo lo que conlleva a las diferentes celebraciones litúrgicas de los días. Lunes, martes, miércoles normalmente se lleva un rito un poquito suave, digamosle así. Jueves ya con lo que es la Misa Carismal, el Laboratorio de los Pies, la Última Cena, las procesiones de la oración de Jesús. Y luego ya el viernes, que es precisamente el Vía Crucis, solemne. Con ello culminamos lo que es todo el sacrificio de Jesucristo. Por la tarde celebramos lo que es los santos oficios. Y luego la procesión normal de santo entierro. Y para quedar ya listos para poder celebrar lo que es la... Normalmente conocemos así como la Liturgia del Fuego. Que es la celebración donde se celebra la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Que es todo el proceso que culmina con la resurrección de Jesucristo, sábado por la noche. Y lo celebramos también el domingo, que llamamos Domingo de Resurrección. Así terminamos todos estos tiempos especiales para nosotros como iglesia. Celebrando lo que es la muerte, la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de hecho ya hemos iniciado. Todavía los que se han quedado pueden unirse a todas las celebraciones de la semana. En cualquiera de las parroquias que puedan participar. En algunas comunidades se está también celebrando como sacerdotes o religiosos o religiosas. Pueden unirse a cualquiera de los momentos especiales dentro de las iglesias. A celebrar lo que es esta Semana Mayor para nosotros como cristianos. Que es el culmen de todo lo que es el ambiente litúrgico para nosotros. Donde celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, el caso es que como hemos estado más en pandemia que en otra situación, ¿verdad? Ahora ya este año se ha abierto un poquito para que podamos participar de las procesiones, de las celebraciones. Entonces ya un poquito más abierto. Aunque aquí siempre hemos tenido el cuidado del ingreso al templo. Hoy pues demasiada gente no se pudo atender todo el proceso que tenemos normalmente para la protección de nuestra salud. Pero el cambio ha sido de muchísima gente que ha participado en la procesión. Muchísima gente también aquí dentro de la iglesia. Y hace falta las otras celebraciones. Y que les hemos hecho también en los cantones. Tenemos las religiosas, los dos padres y el otro padre que está en las islas. En diferentes celebraciones. Y en todas estamos haciendo casi lo mismo. Por lo tanto ya quizás si lo hubiéramos unido de toda la gente en una sola. Quizás hubiéramos tenido aquí uno para el estadio. Por la cantidad de gente que nos ha acompañado ahora. Que es una buena idea ya la apertura después de toda esta pandemia. De acercarnos de esta manera a la iglesia. Y ese quizás es el cambio más brusco digamos así que se ha dado en la iglesia. De toda la gente que se nos ha acercado a iniciar las celebraciones del tiempo litúrgico de la Semana Mayor.